Vamos a hacer una bachata que se llama Si no me amas ¿Quieres bachata? ¿Quieres bachata? Y que me gusta ¿Qué pasó al final? Si regresas con tu ropa donde estoy humilde pata Tú me dejaste por no saberte tratar Porque a mi lado no te ibas a superar ¿Para qué? Pues que acaso tu egoísmo no soporta a otra mujer Alguien que así sabía amar y me soporta Que en la cama ella me sabía atender Una vez me dijiste no te quiero Me miraste en el espejo y me hablaste con un beso Que yo marché de tu imagen más grande tu piel casual Que nadie más te iba a querer ¿Para qué quieres volver? Si nadie quiere buscarte Alguien que te cotizara Que te enviara Yo nunca no fui ni bien Yo no te supe ver Y me fuiste de mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Entendué Ya de ti no queda nada Aquí en mi alma Que triste porque en ti Y que te fuiste Porque yo en verdad te amaba Buscando en alguien que te supera Que por fin pude encontrarla Y ella es mi amada ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿Quieres causarme problemas porque tengo otra mujer? Alguien que así sabía amarme y me soporta Que en la cama ella me lo hace mejor que tú Si no me amas Pues te envuelves a mi casa Con tu careta de santa A buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarte Alguien que te cotizara Que te enviara Yo nunca no fui ni bien Yo no te supe ver Si te fuiste de mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Que te estuve Una vez Ya de ti no queda nada Aquí en mi alma No, no, no Ay, 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 no, no ¡Voló! ¡Soloma vive! ¡Soloma vive! Bachaterique, bachaterique Si no me amas En la ocasión yo estaba batido Delechosa con piña Y ella decidió verdugón de jame Pero oye mami te he mandado que te voy a decir El macho tuyo sigo siendo yo mami oíste Que respete a los hombres Eres tan buena en el acto Que le haces ver que eres su amor Y eres tan perfecta que el se cree Que fue el primero que robó tu corazón Ay si el supiera Que te entregaste a mi tu virginidad Atrévete y confiésale a el Que te imaginas quien soy yo Cuenta la caricia a tu piel Cuéntale que soy tu macho El que nunca te abandona Que fue tu primera vez Cuéntale todas las cosas Cuéntale que eres mi vicio Que también yo soy tu droga Que en la guerra del amor Soy quien tiene la corona Cuéntale que soy tu macho El que nunca te abandona Que fue tu primera vez Cuéntale todas las cosas Cuéntale que eres mi vicio Que también yo soy tu droga Y que haciéndote la corona Y que haciéndote la corona Soy quien tiene la corona Hay otra bachata Que se llama Maldita sea la hora Más bien que yo te conocí No entiendo En que momento Yo te fui perdiendo Yo entiendo Yo entiendo Que tú decías Que yo era tu dueño Yo lo acepto La soledad Me está consumiendo Soy un humano Yo no soy de hierro Con tu partida Conocí el infierno Y mis súplicas Fueron suficientes Ni llorarte delante De la gente No sé qué momento Te cumpliste yendo Pero te perdí Mi amor Maldita sea la hora En que me enamoraste Y me hiciste el amor Maldita sea la hora En que a mi te entregaste Y me dejaste loco Ay maldita sea la hora En que a mi me entregaste En tu huequito de amor Maldita sea la hora En la que me albendera Y se entregó Maldita sea la hora Porque mi amor Si tú me conociste En una discoteca Bailando, gozando No quiera cambiarme Quiereme así De que te quedas Si me conociste así Un hombre mujeriego Y de la calle Como es Que ahora quieres Que yo cambie Si algo es torcido No lo interesa a nadie De que te quedas Y así fue Que yo te enamoré Si así lo quiso Dios Que yo probara tu boca Perdóname No es mi intención Hacerte sentir mal Soy mujeriego Y nadie Me lo va a quitar No me pida No me pida a mi que cambie No, no, no Es que yo soy de la calle Ay, ay, ay Siempre admito mis errores Oh, no, poco Pero yo no ofendo a nadie Ay, ay, ay No me pidas que cambie No, no, no Es que yo soy de la calle Ay, ay, ay Todavía no he nacido No, no, no La calle puede cambiar Ay, 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 ay